Este es mi deseo, honrarte a Ti. Con todo mi ser, te adoro a Ti. Con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres Tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para Ti, en cada palpitar. Mientras haya viento en ti, Dios has tu voz en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para Ti, en cada palpitar. Mientras haya viento en mí, Dios has tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a Ti. Con todo mi ser, te adoro a Ti. Con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres Tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón. Hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para Ti, en cada palpitar. Yo vivo para Ti, en cada palpitar. Mientras haya viento en ti, Dios has tu obra en mí. Yo vivo para ti, en cada palpitar. Mientras haya viento en cada palpitar. Mientras haya viento en ti, Dios has tu obra en mí. Yo vivo para ti, en cada palpitar. Mi corazón.